Por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco en la larga Si ando en mi juicio no estoy contenta Si ando tomando tu encuentro ¿Cuál de los caminos hay en mi vida? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Yo te lo quisiera llorar de angustia Dime Paloma por cuál mejor Tú me juraste que el amor del pueblo Solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuya y que tú eras mío Si es que te marchas Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tu canabino Dime Paloma por cuál mejor Allá está hecho el culo ¿Cómo? Allá está hecho el culo ¿En dónde? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gerala, gerala! ¡Qué bárbaro! A ver, a ver Eso Por más que se alejen No se podrán Nunca olvidar ¡Ay, ay, ay! Por eso Cuando yo muera Cielito mío, nunca me dejes de amar, si vas al campo, donde los muertos reposan ya. Busca entre tú vas, que ahí las guías encontrarás. Llevar... Porque mucha gente canta y arruga la cara así muy feo. ¿Cómo? Así, paloma negra, paloma negra, ¿dónde estará? No necesitan forzarse tanto. Buenos días, Gilberto. Buenos días, ay, ay, se están viendo cosas que nunca me han visto. ¿Se han visto? En, 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 en... Allá por ahí en la verga se mataron como 20 reos. Ah, cabrón, ¿y eso? Ahí estaba diciendo la Mónica Garza. Hoy no más. Esta canción le gustaba al papá de la misunga Chiu Rubio. Sí, está muy bonita. Sí, está muy bonita. Hoy... 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 Dijeron que te llevas pato de perro en las casas y que no sé qué. No, no es cierto. Qué bueno, qué bueno. Y que me voy a las 12 de la noche. Sí, que te vas a las 12 de la noche jugando a baraja y que aparte las dejas sin dinero a la gente allá porque le haces trampa. Es lo que dicen. Qué tan cierto es eso? Que usted es un ataúd en los juegos de asalto? Lo hago yo con Luper. Tengo rato que no juego porque no tengo tiempo porque ayer fui, vine muy temprano porque tuve que venir a hacer mucho negocio. Ayer me llevó el maldito. Qué bueno. Le llevé maíz remojado a los coches y luego le di maíz en polvo así, con harina y mojada. Qué bueno. Y me vine y es un negocio espantoso. Y ahorita me iba a lavar el culo porque amanecí lavando mucho, lavé la ropa, lavé todo. Y esa cobija la quité porque está muy sucia y ya cambié la cama, ya cambié todo. No, no, no. Ya tiene la maleta lista? Sí. Qué bueno. No. 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 No.